Ya? Ya? Ya he probado Por arriba, por arriba Es que arriba si no es más despacio arriba Porque esta tiene la mano Ay, ay, ay Ahí está bien Ahí está bien Ahí está bien, ahí está bien Pero no hay nada esa Venga, agárralo ahí, no? No hay nada